¿Cómo se crea un texto? Crear conexiones extrañas y misteriosas entre dos películas que de por sí no tendrían nada en común, hechas diez años aparte una de otra y que a nadie que no las hubiera visto juntas se les hubiera ocurrido tal vez conectarlas. A su vez, esto nos crea una predisposición para las películas que vamos a ir viendo en las noches siguientes y creo que esto es bastante mágico y misterioso. Entonces, a raíz de esto, te quería preguntar lo que no quería era hacerte las preguntas típicas que te han hecho en tantas entrevistas sobre esta película, que si la voz o no, que si esto, que si lo otro. Quería preguntarte algo un poco diferente y se me ha ocurrido que precisamente la cuestión del azar puede ser una cuestión interesante para reflexionar a diferentes niveles. Entonces, en la propia historia que cuenta la película, el azar es importante, el encuentro de Santos y Erika, el producto del azar, el atropello del perro, muchas cosas que pasan son... O sea, es una historia... ...un gesto de improvisar y tener, dejarse llevar con dos millones de euros, significa otro. Y pues ahí yo la conocí mientras sacábamos la película y me encanta, que ahora que acabamos de tener un niño y comparto un video con vosotros, ve esa película cuando yo la conocí, tapándola, tapándola a la tela, que tenía frío en una sala de mezclas y no la conocía de nada, con una chiqueta. Entonces, en la primera protección de ella. Y entonces, de repente, pues al final es lo que hacen los cineastas, que son todos como los poetas neuróticos que ven causalidades y a las casualidades. Tapé a Rita y al entrar le dije, hostias, Rita, estamos viendo la de luego con el niño. Y yo he tirado un arco, ¿no? Como hacen los poetas neuróticos, desde aquel tapado que le hice a ella cuando vio la película, a ver la hora con el niño. Y me parece bonito. Fue un azar, ¿no? Porque esos son los versos y las rimas, buscar azarís. Unos lo hacen con más o menos picorzado. La dictadura de las preguntas, ¿no? Es decir, yo lo diría que hacía Sartre. De hecho, yo os pregunto, ¿alguno vio la película de la noche? Sí. Genial. Entonces, uno trata de responderla, porque ya cada uno puede responderla. Viste esta película y ya han visto la otra. Respondan ustedes a solas, yo no lo voy a decir. Lo bonito es eso, que las vean. Es lo bonito del cine, de la literatura, enfrentar las cosas, ¿no? El muerte y ser feliz es una película que tiene mucho azar. Como decía Breton, eso de que el azar es muy lógico. Solo que algunos convocan el azar, pero una manera más deliberada y otros menos. Y con eso vas jugando. Hay un momento entre Estana de Buñuel, que seguro que se acuerdan, ¿no? Esa película de Catherine Deneuve y Fernando Rey. Va a Catherine Deneuve por Lola Gaos, por las intrincadas calles de Toledo. Y le dice a Lola Gaos, Catherine, ¿qué calle te gusta más? Doblada la calle español, porque ya lo decía en francés. Y Lola Gaos le dice, señorita, las calles son iguales. Y dice Catherine, no, me gusta más esto. Y toma esa. Y de repente, al tomar esa calle, conoce a Franconero. Se enamora de la jarconero, o uno a parecer un actor italiano así de los 60. Se enamora de... Ya acaba matando a Fernando Rey, le cortan una pierna. Porque tomó esa calle. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Que depende de qué lugar tome, suceden las cosas de una manera o de otra. Y eso, claro, es muy antiescolástico. Es muy anti-idealista. Y yo no soy un idealista. Yo no creo que todo esté encaminado a una cosa. Creo que todo cambia, todo muta, ¿no? Como decía Yoda en el Imperio Contra Ataca. Que decía, todo muda, todo cambia, todo fluye. Y Yoda estaba citando a Marx sin darse cuenta. Entonces, enfrentar a una película es enfrentarse a que todo cambia. Y yo al principio decía que era buen director porque me abordaba los problemas. Ahora los abrazo y los creo. Pero se empiezan a dar cuenta. Pero eso ya... Los problemas son juntos. No, no, perfecto. Bueno, como has respondido o has comentado brevemente, te hago otra pregunta. Otro comentario. No, no responde muy largo. Cuando hablas tienes una gran tendencia a citar. Claro. Y a veces... Los citaros son unos merancólicos, estúpidos. Citaes. De Soria, del contexto y del texto a los profesores les hablan de diferente manera. A mí me preocupa que una película tenga muchas interferencias y que sea una película que hable de otras películas. Pero luego les hace a Jorge Manrique. Y Jorge Manrique en los primeros versos de Las Cobras por la muerte de mi padre estaba haciendo también lo mismo. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo con naturalidad. Con naturalidad. Y yo creo que al principio, pues se nota más cuando uno empieza, pues tratas de invitar al padre, al padrino. Y las filiaciones en el cine son muy importantes, igual que en la familia, ¿no? El padrino es una cosa bonita, no entiendes? Entonces, lo malo es que esa interferencia sea... No, que esa referencia sea una interferencia. Claro, yo creo que pensar que no, que aquí no están. Pero los que... los enemigos dirán que sí, que están. Y yo pienso algo malo del cine del pospoder, ¿no? Del cine de la modernidad, ¿no? Que a partir de un momento todas las películas tratan de otras películas, ¿no? Hasta Opho, ¿no? Cuando Opho decía su cine estaba mirando Estados Unidos. Pero yo les digo, de verdad, que intento hacerlo todo con naturalidad y sin importancia. Es la verdad que quizá uno, con Quijote, aquello, ama el libro y demás a los libros. Intento que no se note. Intento que haya algo de sensualidad en cuanto a... Y de improvisación, pues una fea palabra. Fellini, no es un director que me gusta demasiado, hablaba de disponibilidad. Estar disponible. Como para el amor, como para la suerte. Entonces, yo cuando vuelvo, intento estar disponible. A qué es lo que vaya a pasar. Y es muy divertido, y esto es terrorismo intelectual, o terrorismo de cine, hacerlo con una película única con 60 personas. Metiendo un actor como Pepesacristiano, Kármán, que es muy interesante. Porque de repente, puedes tener gestos de un cine, de los margens, pero una película que no les... Y a mí eso me atrae, ¿no? Es muy provocador, muy revolucionario. Y la palabra de Hox es tener un guión y decir. Y si es cojo, y si es calva, y si es negro, y si es gay, y empezar a cambiar. Dostoyevsky trabajaba así, ¿no? Que ha publicado los diarios de los demonios, y de repente el tipo sucesivamente casaba el personaje con una calva, con un cojo, con un maricón, y después se quedaba con una cosa. Claro, yo escribía todo. Pero preguntártelo, son la mesa, es muy bonito. Tienes el guión acabado y te dices. Y si es calvo, y si es cojo, y si es negro. Y yo tenía un guión escrito en Francia, para un actor dominicano, se llama Peter Coyote. París-Marsella, Marsella-Cidad Canaria. Claro, las distancias son muy cortas, las autopistas son muy rápidas. Y no funcionaba, creo que la película, la habéis visto vosotros, funcionaba muy bien. Que es el desplazamiento, el desplazamiento, el cambio físico, de palabra y de paisaje. Y dije, ¿dónde le hago? Y me empecé a decir, ¿y si por el nuevo segundo? Y si, no, muy violento. Y espero México, más violento todavía. Si es que es en África, demasiado tercer mundo. Y de repente dije, pero Argentina, y de los días. Pepe Sacristán. Y si quito, quito el proyecto y pongo en Pepe Sacristán. Y eso fue con el guión casi acabado, bueno, el guión. Era un guión a Pepe, y le hice una propuesta que lo podía rechazar. Volver a la Argentina, porque él, que yo había hecho hablar con él un poco, me dijo, no voy a volver a filmar nunca. Bueno, he madrugado mucho yendo al taller mecánico. Mi vida ha sido en el cine muy dura. En el teatro he trabajado tres sesiones al día. Que es algo que decía, son buenos, no me vino a España. Los españoles, que dicen que no trabajamos, los alemanes. Mis amigas alemanes dicen, sí, ¿sabes cómo es trabajar? Pues los mismos, a los buenos, decían, hacían tres representaciones en el mismo día. Y Pepe decía, sí, está la polla de trabajar. Y quedamos un día para cenar, para hablar, para confraternizar a través de la comida, que para Pepe es muy importante y del alcohol. Y dijo, mira, no quiero hacer la película, me parece lo peor. Dice, pero es tan interesante lo que propones. Y creo que es bueno, ¿qué es como queda la película? Porque Pepe ahora está haciendo muchas películas. Y podemos verlo en otro contexto, con otros directores, de otra manera. Y sobre todo porque lo he conocido, esto no le interesa. Pero es de las personas que más he aprendido a nivel de humor, de política, de... Bueno, y por una cosa que no tiene que ver, pues tiene que ver, por lo de Grecia de ayer. Durante el viaje, con la gran dirección Luis Mertoro, que hacíamos en el mismo coche. La película son 25.000 kilómetros. Es una barbaridad. El coche iba haciendo S, quiero decir, equipo, porque yo sentía que con el cambio de paisaje iban a aparecer cosas. Y era cierto. Cambiaba la cara de las personas, el acento, y aparecía el drama. Entonces 25.000 kilómetros, no puedes andar todo el rato, ¿no? Porque desplazas 6 horas, curadas 2 horas. Pues nada, no pasa 6 horas. Pepe decía, ¿sabes tirar? Y volvíamos a andar otras 6 horas. Y a veces lo divertía mucho, mejor que decía, no hablo. Y en el tiempo del coche, íbamos hablando, Pepe y yo, de política, todo el rato. De política, de política, de política, de política. Y escuchaba música clásica, como los socialistas. Y entonces yo le decía, Pepe, ¿no crees que ha llegado el momento de romper cristales? De hacer algo que sea más incendiario, que ya esto va muy malo. Y Pepe decía, nada, la reconciliación no hacía nada. El año 56, 54, ¿cuál fue el año de la reconciliación? 56. No, los comunistas hemos decidido, una reconciliación no puede ser, no puede ser. No, pero no crees que es como un gesto, como ir al ministerio. No, 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 no se puede, no se puede. Acabamos la película. Él estrena una obra de teatro sobre Don Quijote. Que no me acuerdo cómo se llamaba, en el Teatro Español. Vamos a verla. Quedamos Rita y yo con Pepe en manos. Salimos y Javier quería decirte una cosa. Oye, mira, lo de romper los cristales, lo de engendiar y todo eso, que creo que tiene razón. Estoy de acuerdo, tenemos que hacerlo. Pero es que ya tengo casi 80 años, entonces, hacedlo con vosotros. Era un gesto poético, gómico, ¿no? Pero me hicimos, me hicimos, me hicimos, me hicimos, me hicimos, me hicimos, me hicimos. Porque Pepe nunca te da la razón. Yo lo que quería era, en concreto, o sea, ya no tanto porque hay una voz, sino que ese narrador y narradora a veces se adelantan a las acciones e incluso superponen, o sea, lo que van a decir, tirógos que boicotean lo que van a decir después los actores. Entonces, hay una cosa como de faltas de ortografía que tenía sentido. Es que eso, quiero pensar que amplía el sentido. O sea, cuando de repente ves la película y está diciendo lo que dice, para mí es sospechoso. Hay una sospecha de lo real. ¿Qué sucede? ¿Alguien sucede? Bueno, porque yo no había oído lo que había de esta película. Bueno, pues podemos hablar. Podemos hablar. Es como los periódicos. Podemos hablar de lo que dicen los periódicos. Sí, sí. No, sí, la película. O sea, dentro de lo que cabe es una película, Mestri. O sea, Rita, mi chica, salía como director Anderrauma. Hacía cine experimental. Y me conoció a mí. Y yo hace cine con director Mestri. Y viene a Soria. No, no, esto es una película. No, si sea cristal. 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 Lo revolucionario es intentar colar la televisión española a esta película. Lo revolucionario es intentar colar esta película, y se lo digo con humor cariñoso, de verdad, en un cine comercial. O sea, que me está costando cada vez más, porque hay en familia del futuro, para ver, es utilizar el discurso del enemigo para darte lo que yo quiero. Que es algo muy de las vanguardias. Que bueno, las vanguardias son sospechosas, con lo más pensado. Entonces yo intento hacer esta película y colocársela a ellos. Y bueno... Bueno, con el llanto de pequeño, yo creo, con ese balbuceo de empezar a hablar, que es bonito, ¿no? Y empezar a hablar más. Esta película es alguien que empezaba a hablar. Acaba con un fin, porque yo estaba pasándolo muy mal durante la película. Estaba muy enfermo. Muy enfermo. ¿Tú también? Quizá por eso la película se muestra. Cuando acabé dije, fin, para todo el remedio, sino para la muerte, la cita de Cervantes. Para todo el remedio. Gracias por ver el video.